¡Fuelvo con ella! ¡Fuelvo con un único que sea del justo de todos ustedes! ¡Mis cabores! ¡Mis cabores! ¡Suelta, violi! ¡Suelta, violi! ¡Mis cabores! 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 Que quedan solos en la merda y en la de las chicas se quedan solas Que quieren agarrar y no se tocará para hacerse gente Porque no son nada Que quedan solos en la merda y en la de las chicas Mis discamores, mis discamores, mis discamores Como han dado un líder Como han dado un líder, mis discamores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!